El próximo 24 de enero se estrenará la puesta en escena de sátira política La Barataria Estado de México en una breve temporada en el foro Shakespeare bajo la dirección de Benjamin Kahn. Una propuesta interesante. Claro que tiene una propuesta interesante porque hablamos, es una denuncia política tocada con muchas sutilezas, pero que creo que van a hacer que la gente abra los ojos y si no que nada más reconozca lo que ya sabemos. Porque estamos diciendo todo eso que se calla, que todo el mundo sabemos y es muy interesante, la verdad estoy muy contenta. En esta ocasión Dalila Polanco se enfrenta a un personaje que no hará reír. Y me sentí feliz de que me invitaron a un proyecto como este porque regularmente la gente me ve como que la comediante y solo hace reír y además, digo, finalmente Barataria también tiene, claro, y también te ríes y también hay comedia pero el fin es completamente distinto. Para Rodrigo Murray este es un trabajo que invita al público a la reflexión sobre el quehacer político del cual todos nos tenemos que interesar. Una obra muy poderosa, contundente, donde invita a una reflexión interesante, inteligente para gente que le gusta hablar de política y sobre todo de la evolución del espíritu humano. Sí, contento por supuesto y todos los miércoles a las ocho y media estaré en el Foro Shakespeare haciéndola feliz de la vida. Un placer trabajar con, como lo decía, para mi gusto el mejor director de México y aquí, bueno, pues abordando un tema desde luego político, pero de forma muy divertida. A pesar de que la política en nuestro país es trágica, se está abordando de una muy bonita forma. Mira, yo el trabajo, pues todo trabajo es bueno, así que que venga teatro, aunque sea de un día a la semana, está muy bien. Con imágenes de Javier Patlano informó para La Cuchara Rodrigo Montiel.